Tira en tiro, toque en pompón, repíqueme en las campanas, ya ha nacido el niño Dios, en las esferas montañas, yo lo vide, 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 yo lo vide. Soy la voz del mundo que te hace soñar, porque te transmite la serenidad, la que te enamora hoy, la que hace vibrar los momentos lindos de felicidad. Y en mi potrito me voy a embarcar, por el río Guapi para navegar, la melodía hoy voy a recordar, de esos de membrana no puedo olvidar. La voz del mundo, la voz del mundo, la voz del mundo, la voz del mundo. La voz del mundo, la voz del mundo, la voz del mundo. Ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van coronando. Ay, ve lo que bonito lo vienen bajando Con ramo de flores lo van coronando Ayorri, borra, San Antonio ya se va Ayorri, borra, San Antonio ya se va Suena Marimba y el Pacífico Si quería avanzar, tenés que luchar 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 Si quería avanzar Si quería avanzar, tenés que avanzar Si quería avanzar, tenés que avanzar, tenés que avanzar